Cuando tienes un propósito, cuando tienes un sentido, cuando tienes un foco, se te convierte como en tu respiración. No es algo que haces a ratos, no es algo que haces cuando tienes energía, no es algo que haces cuando tienes ganas, cuando tienes tiempo, cuando no tienes nada mejor que hacer. Hay una ruta para trabajar, para encontrar ese propósito, para encontrar ese foco. Y es partir del autoconocimiento, partir del famosísimo quién soy yo, orientado al ser, no a qué hago yo, con quién, sino quién soy yo, quién soy esencialmente yo. Para poder definir, observar, descubrir el faro de la autorealización, la psicología humanista dice que el propósito de la existencia del hombre es autorealizarse, es desarrollar todo su potencial. Incluso Maslow, que es uno de los padres de la psicología humanista, dice que el hombre le tiene tanto miedo al fracaso como a la grandeza. Y por eso se queda paralizado en medio. La autorealización es desarrollar todo su potencial, como a través del remo de la autoeficacia, de ser eso que nosotros podemos llegar a ser, pero saber cómo es y cuál es y poder entrenarnos en hacerlo. Atravesando el archipiélago de la autoestima, pero la autoestima va más allá de quererme, parte de conocerme. Si yo no me conozco, no puedo tener estima por algo que no conozco. Yo no puedo valorar aquello que no conozco. No puedo darle valor a aquello que no sé qué sentido y propósito tiene para mí en mi existencia. Para ello, entonces, se pone foco en el propósito, en definirlo, porque yo no puedo definir un propósito sin antes haber pasado por el autoconocimiento, tener foco, por eso es el faro, en la autorealización, estar avanzando desde la autoeficacia y haber trabajado la autoestima. Para templar las velas del plan de vida, porque ahí es cuando podemos empezar a navegar para llegar a nuestra propia grandeza. Entonces, esta es una ruta. Hay un programa que yo hacía presencial, que lo hice aquí en Vigo en un par de ocasiones antes de la pandemia, que hacíamos este recorrido. Y este recorrido lo hacíamos en siete sesiones. Y hoy les voy a, ya antes de que hagamos el último ejercicio, les voy a contar muy rápido de qué se trata, porque esta vez no lo voy a hacer presencial, lo voy a hacer online y partimos el 6 de octubre. Son seis sesiones, estas son las fechas, lo vamos a hacer en grupo, así como hoy, por Zoom, los jueves a esta misma hora. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener siete sesiones, vamos a hacer un taller vivencial. Hoy yo hablé más de la cuenta, pero bueno, era la primera vez que me veía con algunos y eso. Pero de lo que se trata es que la experiencia sea 80% experiencial, porque ahí es cuando tú haces cambios y generas transformación, cuando vives la experiencia, no cuando me escuchas, porque me puedes escuchar a mí, puedes escuchar todos los podcasts del mundo, puedes leer un montón de post, puedes escuchar conferencias, pero otra cosa es cuando trabajas y experimentas y te llevas ejercicios para trabajar entre una sesión y otra, las sesiones de las, los videos de las sesiones quedan grabados para que los puedas ver cuantas veces quieras para que repases y para que vuelvas a conectar con los ejercicios. Igual que hoy, tendrán un Padlet con todo el material. Quienes han estado en otras formaciones conmigo, pues saben que yo les comparto todo lo que tengo, todo lo que he hecho, todo lo que sé, ejercicios nuevos, aunque no los hagan la sesión, se los comparto para que ustedes los puedan trabajar por su cuenta. Tendremos un grupo privado de Telegram para compartir y coordinarnos. Y quien desee, pues puede tener tres sesiones individuales, quienes no estén en consulta actualmente, de seguimiento para ir una vez terminado el curso, pues para que realmente lo pueda implementar y tenga por lo menos durante un año foco en qué trabajar. Porque el 80% del éxito consiste en presentarnos a la SIDA y dejar de hablar de, eh, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacerlo de más allá. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? Esta es la oferta que tengo para hoy y mañana. Partimos el 6 de octubre, como les decía. Fin de año está ya la vuelta de la esquina y otra vez vamos a empezar el año con propósitos que no vamos a cumplir y vamos a ver cómo se acaba un año en el que estuvimos queriendo hacer cosas y no las hicimos, pues aprovechemos estos últimos tres meses para prepararnos para ese próximo año. Para que el dinero no sea un obstáculo, también pueden hacer tres pagos. Incluso si hacen el pago a plazos, hoy y mañana tienen esta opción. Esta opción, cuando entren a pagar, ponen código de descuento y escriben plan y ya les activa el descuento. Y si alguien que esté actualmente en terapia quiere hacer el programa, pues tiene un 40% de descuento sobre esto y también lo puede hacer en tres pagos. O sea que todos son ventajas. Un chollo total, como dicen aquí en España. Maslow nos decía que le tenemos pavor tanto a que ocurra lo peor como a que ocurra lo mejor. Y parte de lo que nos pasa a los seres humanos es que le tenemos pánico a nuestra propia grandeza. Porque no nos podemos siquiera imaginar lo que somos capaces de hacer. Y nos da pánico la responsabilidad de hacernos cargo de todo lo que podemos lograr. ¿Por qué Jonás? ¿Por qué complejo de Jonás? Jonás es el Jonás bíblico que Dios le encomendó una misión. Y él dijo, no, 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 yo no soy nadie, yo soy un don nadie, yo no soy capaz, yo no soy capaz ni de ir al pueblo al lado, voy a hacer semejante viaje, yo soy tartamudo, a mí se me va a olvidar lo que tengo que decir. No, mande a otro. Y se escapó, y se le escapó a Dios, imagínese. Terminó tragado por una ballena y haciendo lo que tenía que hacer. Porque al final es lo que tenía pánico, era de llegar y cumplir con ese propósito. Sin embargo, pues al final el aprendizaje es que pudo hacerlo. Porque nos enfocamos en pensar, es que no tengo autoestima, es que no soy bueno, es que no tengo confianza, es que yo siempre fui lento en el colegio, es que había otros que eran más listos, pero pocas veces nos ponemos a pensar cuántas, o sea, de qué manera el temor a lo que podemos llegar a hacer es el que nos limita.